Artero y Vicens Moreto juntamos nuestras marcas para realizar un show en el marco del salón STS Beauty Barcelona. El show llamado el refugir de la barbería contará con la presencia de cuatro modelos en los cuales realizaremos tres cortes de tendencia y un asesoramiento y arreglo de barba. Artero y Vicens Moreto